web y juega hoy agosto 23 del año 2015 en los años 90 no fue negocio tener una operación o una producción industrial vertical ni ahora en la década de los años 2015 es rentable tener un negocio vertical de ninguna envergadura en colombia yo me acuerdo en esa época en los años 90 que con mis pocos ahorros monte un operativo textil vertical yo maquilaba el algodón y pagaba para que lo convirtieran en hilo para con ese hilo hacer tela que luego tenía cortaba y confeccionada para fabricar camisetas estamos hablando del año 90 91 y 92 pero este operativo vertical en el cual prácticamente lo único que no hacía era cultivar el algodón me trajo cantidad de sorpresas cantidad de sorpresas porque en esa época me di cuenta que a pesar de las reglas del juego que hay en colombia que a pesar de las restricciones para la elaboración de determinados procesos para a pesar de los reglamentos que existían en esa época mi país en colombia estas reglas de juego eran siempre del lado de algunos y en contra de la mayoría mientras en esa época yo hacía mis camisetas con dos máquinas circulares que trabajaban en este mismo local día y noche sacaba una marca de caminetas marcandacimo que era reconocida en la ciudad muy buena calidad de la que me encogía en esta época todavía hay gente que busca esa camiseta pero al mismo tiempo en el sector del valle en colombia había empresarios que sacaban un mismo producto y lo vendían a mitad de precio estamos hablando del año 92 93 había empresarios fabricantes de esa misma camiseta por los lados de cali que no solamente la vendía más barata sino que fiaban a 30 60 90 y 120 días y muchas veces ni cobraban facturas y a mí me tocaba prácticamente vender el producto al contado lo estaba empezando apenas y esa operación vertical que quisiera hacer en esa época no contó con ayuda del gobierno de ningún sector de la ciudad al departamento del estado un operativo vertical en el cual el gran sorprendido fui yo porque no esperaba que tantas variables entraran a jugar en la fabricación de este producto hoy en día en el año 2015 yo sigo con el mismo tema con el mismo ideal con la misma meta de poder tener un producto con el cual yo no solamente pueda suplir un sector del comercio de la ciudad de medellín con camisetas lisas si no poder al mismo tiempo brindar un producto al cual yo le pueda poner un valor agregado como es un bordado un estampado y no sólo eso sino esta tela poderla producir en diferentes referencias manga corta manga larga cuello e cuello redondo cuello tortuga n cantidad de referencias pero aún en este momento 2015 estamos hablando casi que 25 años después yo no volvería a cometer el error en mi país en colombia de volver a poner en funcionamiento un operativo de producción vertical donde yo pueda hacer todos los procesos para luego salir a un mercado inocente mente como lo hice en los años 90 jamás lo volvería a hacer hoy en día yo aconsejo a la gente de 20 25 30 años que ya tengo 54 años ya soy casi que de la tercera edad sino de la tercera edad aconsejo trabajar con el burro amarrado aconsejo suplirse de esos procesos de empresas que ya cuentan con la facilidad bien sea económica o por sus contactos con el gobierno o con los diferentes sectores de la industria de poder producir y garantizar el aprovisionamiento de equis producto proceso de la fabricación vertical por ejemplo que yo busco en mi negocio y contar con lo que se tenga en el momento y los pedidos que hayan disponibles para poder salir al comercio no como antes inocente mente enfrentarse a los leones para ser destruido como en los circos romanos primero contar con pedidos reales para luego poder entregarlos con base en producciones existentes de la mejor calidad y de mejor precio para poder satisfacer la necesidad de los clientes desafortunadamente y lo ideal que sería en cualquier país del mundo por ejemplo en eeuu una producción vertical garantizada por el gobierno de que se van a respetar las reglas del juego como el tema de la competencia del leal en eeuu si se protege la competencia del leal si se protege a la gente de la competencia del leal en grecia por ejemplo usted pongo una carnicería que hay una reglamentación de a cuantas cuadras se puede poner otra carnicería en colombiano en colombia son y a pesar de las reglamentaciones que saque el gobierno y que apruebe el gobierno el congreso de la república siempre están los sabelotodos los beneficiados los de la pomada que son los que tienen acceso no solamente a los recursos a los insumos a los procesos entonces para que nadar contra la corriente colombianos que me están escuchando no nademos contra la corriente burro amarrado contemos con los insumos que tengan los privilegiados por a por b por z que tengan acceso a las cosas y armemos el paquete para satisfacer el pedido de nuestros clientes recuerden que estamos camineta para políticos moda publicidad con las camisetas de la mejor calidad mis camitas no encogen ni destinen celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 aquí en colombia los mejores con el burro amarrado y si van a hacer campañas políticas necesitan el burro amarrado necesitan las camisetas y quien se la destape cumplidamente por aquí a la hora tengo una feliz noche